Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Si bailas de aquí, vayas y bailas de allá, pa' acá enseguida te verás Pasito Tum Tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Si bailas de aquí, pa' allá, si bailas de allá, pa' acá enseguida te verás Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Ay, pa' que tú goces, nadie la conoce Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Óyeme este piano Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum Gracias, gracias